Pues hay que invocarlos de una vez, ¿no? Para mi ojito, para mejorar ese emblema. ¿Cuál? Para ver si me sale el ojito de este güey. De una vez hay que acabarnos los invocadores. Oh chinga, quedó un brazo vigivo. Incierto. Ya. ¿Pero por aquí quieres el emblema de vengador? ¿Te vas a hacer el de destructor? Ajá. Pero quiero tener los dos, o sea, el de vengador y el del destructor, al mismo tiempo. Es como tú, Brian. Ajá. Ya. Ay, no puedo volar. Otro báculo. ¿No le sale el ojo? ¿El ojito? No. ¡Da madre! Bueno, ya son las ocho. Mejor invocamos la mamá del Brian, ¿no? Pero de la mañana mame. Ah, sí, ¿no? Jeje. Sorry. Entonces, sigamos en lo nuestro. Casi me da ese pinche pisotón. No, hombre, me baja 20, 40, 20 putas. ¿También sería cagado que de un pisotón te matara? No, chale. No, chale. Sí, güey. Nada. Puta madre. Nada más no me suelta el puto ojo. Falta que lo hayan quitado, mami. No, hombre, ya lo que bajamos, papi. Ok. Ya podemos contra los slimes. ¿Y el Octavio lo meara? No, creo que es inmune a... Mira. A los meados. Sí, es inmune a los meados, ve. No se pone amarillo. Sí. ¿Sí? ¿A poco? Es la diferencia entre su cabeza y el cuerpo. Huevos. Digo, si me dejaran los corazones, culos. Ah, otra piedra de sol, ¿en serio? Es hora de vender cosas. Stinger. ¿Qué? Digo, ahorita ya tuviéramos los cuervitos. Ja. ¿Qué cuervitos? El báculo de cuervos. Calle. ¿En dónde salía? También en una calabaza. Salen dos invocadores. Ese y el... ...y el de los cuervis. Huevos. Ni me voy a mover cada vez que quede el cobre, chingues. Se fue. No, hombre. Cómo baja. No, no. Ese muero. Pues ya... ...le vas a destillar la... ...la luna, ¿no? Ok. ¿Pero son las seis? Si, pero ahorita ya que termine este... Vale, que les repisotones por foto. ¿Qué? Que les repisotones al Brian. Peace. Uy, yo fui. Tira chingada. Rayo calorífico. Aguanta, aguanta. Todavía no invoques la de esa madre. No, pues todavía falta. Son las 6. Termina la red. Ahora ya invoques la chingada. Oh, mis potis. Ah, que no está el puto mago. Ah, sí. Ahí está. Tienda. Tienes que saber dónde está el pinche contador que me metas. Ah, sí que está. Un segundo. Un segundito, papi. Tu comida. Voy a ver si la puedo terminar. Oh, shit. No hombre, hasta se fue. De la emoción. ¿Qué pasó? Murió ese pendejo. Por madera ardiente. Por madera ardiente. Es que esa madera que avientan esos bueyes. Está bien OP. Ufas. Ah, ya había esquivado una bien chida. No hombre, esos 71 de oro. Valieron verga. A ver. Ah, mira. Apera los toques. Están malditos, ¿no? No manches, ahí hay uno de platina. Yo dije 40. Quiero agarre la cobre. Arriba, 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 arriba. En la tercera planta. Uy, no la agarró. Ya iba para allá, hijo de su puta. No me dejé hasta dos de cobre. Help. Ese es mi boca ahí. Mi boca calabaza. Ah, sí. Sí, ya sé. ¿Cuál es la espada? Está chida. Está cagadona, más que nada. Hey. Como para darle XD. A ver, a recolectar todo el oro. Chingue su madre. No hombre. Ay, no, 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 no. Ah, recolecta el del Felix y mate. Ah, no era el de Bra. Ya. Ahí viene, papi. Deja tu pinche madre. No, 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 no. Ahí viene. Hijo de su pinche madre, no. No mames, uno de platino de G, wey. Un pesito para un taquillo. Qué pedo. Pinche G, wey. Eso sí es ser mierda. No, hombre. No mames, pendejo. Me dejaste un pinche árbol aquí en el spa. No puedo creerlo. No. Mira. También ya se ven a chingar al Brian. ¿Cuánto se quedaba bien? 33 de vida. No mames, antes de que aparezca ya me está aventando el fuego. Vuela. Que pedo No pueden reaparecer Ya llevenselas a las chingadas Digo No mames Nada más pasó una pincha espada Del güey ese Y se chingó a todos los NPC Así como que pasó Andan chinganía Man es una pincha madera ardiente Como me caga Ok papi no puedes Y le dijo man No mames No le debimos dejarme el ese güey ¿Por qué? Pues porque no agarras el foco Es chingón cabrón O si lo haces no los avientas No puedo creerlo Ahí te va Te voy a ver No hombre yo estoy bailando con este güey Ahí te va Brian Aguas Ahí te va Brian Brian Ahí te va Brian Ahí está Ahí está Báculo de cuervo ¿Ya? Buena Ahí llegó otro Ahí te va Brian Ahí te va Brian Ahí estás activando las trampas ¿Estás activando las trampas o chole? No No digo que faltó conectarlo con esa cosa Ah Pendejo Hola verga la verga la verga ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ni siquiera me salto No quiero soltar No quiero soltar Este bueno Voy a patinar Estaba apareciendo Cuatro y media Vámonos pinche arbo Uff el otro pergamino Otro pergamino ¿Para qué quieres el pergamino? Para tener más daño de Minions Oh shit Yo activé la trampa Es que seguramente algún pendejo va a estar ahí abajo Mira No hombre Brian La mamada Ah sí Hace un poquitito más de daño Pero No hombre Esas trampas la mamada mijo Me van a matar al guía por tu culpa Ingue su madre Uff así sí güey Ah ya lo rompió Qué mierda No estoy hablando No pero no salen las Los dardos No ese es en el contador pendejo Pero ahora sí son palomas Oh la verga Está bien chido A ver activa el reloj Está bien No Ah ya Sí ahora sí Mames nueve de platino güey ¿Para qué chingados tanto? Las palomas se van a ir Son los dos pergaminos El escarabajo Bueno es que es un pergamino con escarabajo Luego es el pergamino solo Y luego el escarabajo solo Bueno es que es un pergamino con escarabajo solo Y luego el escarabajo solo